Música Yo quería recomendar este libro, sobre todo a la gente joven, ya que ofrece una visión casi real de la vida sobre los adolescentes. Trata de un adolescente desde que se levanta hasta que se acuesta, sobre todos los entornos de su vida. Ya sea familiar, con compañeros, con amigos, y en especial también sobre la amistad entre comillas entre un profesor y él. Os animo a que lo leáis porque es interesante, no es aburrido y sobre todo interesante para los adolescentes, ya que no les gusta mucho el día. Música 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 Música